Hola buenas, hoy vengo a mostrarles cómo hago para corregir el exceso de guanina. Aquí tenemos dos hembritas con exceso de guanina, una en la cola y otra en el cuerpo, por los laterales, a ver si se puede grabar, a ver si se da la vuelta, ahí se puede apreciar el exceso de guanina. Bien, ¿qué hago yo para corregir este exceso de guanina? Esta hembrita tiene una forma bastante chévere, o sea, de forma de aleta, está muy perfecta. La hembrita, no sé si se fijan ahí, para no perder esa línea ni esa forma, pues busqué un super rey y se la puse para hacer el primer desove y así corregir el exceso de guanina. Ahora le mostraré el padre, o sea, el macho que le puse a esta hembrita, a esta dos, y luego le mostraré las crías. Aquí tenemos el macho, que le puse a esa dos hembrita, a esta que está ahí encondida, y a esta. Aquí está la pareja de las crías que le voy a mostrar ahora. El macho no quiere abrir, que lo saqué de su recipiente, pero mira, ahí está. De buena aleta el macho. Ahí está la hembrita, ya quiere reproducirse, están preparadas para reproducirse. Siempre alimento mis peces con alimento vivo, y siempre están listos para reproducir. Bueno, puse esta pareja para hacer la F1 y corregir el exceso de guanina. Ahora le mostraré las crías de esta pareja. Bien, aquí tenemos algunas de las crías. Miren que ya salieron con bastante escama. O sea, está ahí toda chueca. Pero miren aquella. Ahora, ¿qué haré? Haré una F2, cruzaré hermano por hermano, para así obtener, para así sacar Red Dragon. Ahí tenemos los hijos de la hembrita Red Dragon y de este Super Red. Y de esta hembrita. Miren la escamación. En la F2, ya tendremos Red Dragon. Y así corregimos el exceso de guanina. Miren, ahí está. Madre e hija. Miren la escamación. Bueno, así podemos corregir nuestro pez. Si tenemos algún pez que tenga exceso de guanina, cogemos un Super Red. ¿Y qué conseguimos con esto? Conseguimos dos cosas. Corregir, o sea, darle más intensidad al color. En las aletas. Y corregir el exceso de guanina. Espero que este video le haya servido de algo. Desde aquí un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!